Noticiero El Vigilante Noticia de última hora, nuestro reportero Leonel Lucas les ampliará la información. Balacera dejó dos hombres fallecidos y un herido de gravedad en la séptima avenida, 28 calle zona 3. Las víctimas se movilizaban en un vehículo agrícola. Bomberos voluntarios cubren la emergencia y esperan a la Policía Nacional Civil y Ministerio Público.